Estuvimos en la terminal de Omnibus para saber si hubo o no hubo venta de pasajes teniendo en cuenta que la adhesión de las empresas de transporte de servicio de larga, media y transporte urbano se plegaron a la medida de protesta convocada por la CGT. Bueno, Iris Fitzer nos indicó que no hubo movimientos y que todo volvería a la normalidad a partir de mañana martes. Sí, llegan únicamente los coches de larga distancia, los que salieron ayer antes de las cero horas, esos están llegándose. ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Vienen igual a la terminal? Sí, vienen igual, preguntan si los coches no van a salir, si no hay ni una posibilidad de que por ahí se levante el paro y bueno, todos están a la expectativa o esperando a ver qué novedades hay, pero los coches no salen hoy. Hasta las cero horas no van a salir. ¿Qué es lo que pasaba con la venta de los boletos, por ejemplo, a larga distancia? ¿Ya no había posibilidad de venta en los días anteriores? Sí, nosotros desde el viernes ya las empresas nos habían informado de que no vendamos para el día lunes porque los coches no iban a salir. Inclusive teníamos en el sistema cerradas las opciones para vender para el día lunes. ¿Qué pasa hoy? ¿Se puede vender para mañana o para los otros días? Sí, sin ningún problema, estamos haciendo ventas para mañana, pasado, para el transcurso de la semana, antes de las vacaciones en julio, estamos vendiendo. ¿Qué es lo que esperan después de las 12 o mañana? ¿Que venga mucha gente a la terminar a querer viajar? Mira, la mayoría que viajaba a posadas dentro de la provincia de Misiones, tanto a posadas como a Iguazú, ya ayer, domingo, todo el mundo empezó a viajar porque sabían de que hoy no tenían micros. Así que mañana creo que va a ser normal, un día normal. ¡Gracias! ¡Gracias!